Nooo Corre, corre, corre Nooo Si yo soy tan loca que corro hacia el Rápido, rápido Rápido, rápido Hola a todos Bienvenidos a esta nueva parte Oblast Antes de empezar este video Quiero dar una breve explicación Y una disculpa Quizás se puede decir Por tener creo Aproximadamente como 3 meses sin subir videos O gameplays en general Y pues por haber tenido Un lanz abandonado para quienes seguían esta serie Lo que pasa es que los que sabran Los que tienen contacto cerca mio Es que hace 3 meses Tuve problemas Con mi conexión a internet De hecho actualmente Aún sigo teniendo fallos Yo no tengo internet en mi casa Por eso es que no me he dedicado A subir videos He subido por videos de relleno Como así los llamo yo Osea de rendimiento de 10 juegos modernos En equis grafica Eso es con lo que he estado manteniendo el canal Pero es simplemente por eso Porque no No tengo internet Para estar subiendo videos Y estos tipos de videos Suben Osea son relativamente livianos Pesan entre 60 A 10 megabytes Osea que Digo a 100 megabytes Y los puedo subir tranquilamente Ahora Un gameplay Como en el caso de aulas No puedo estarlo subiendo Porque Un capitulo de aulas Para no exagerar Pesa entre 1 A 2 gigas Entonces No No se me es posible De hecho voy a subir Este capitulo Pero va a ser Relativamente corto Y quizás Llego a subir Mas videos de aulas Y sigo teniendo este problema internet Ya que llevo mas de 3 meses Pues Los subiré cortos Osea Aqui Estamos donde dejamos El juego La vez aquella Que si mal no recuerdo Pues Habianos escapado del Doctor loco Y despues del gordo Para poder Mmmmm Como es Pasar la cocina De hecho Aqui estamos Ahí Esta El patio Entramos por esta puerta Y bueno Vamos a darle Y esto esta Asquerosamente Oscuro Vamos a ver Si Conseguimos bateria Un radio Bueno No hay nada de bateria Sinceramente Odio estas partes oscuras Del juego Miércoles Que es eso Aléjate A la miércoles Y viene de nuevo Ok Que seria eso Los espíritus chocarreros nos siguen ahora Aqui no hay nada de bateria Mas oscuridad Vamos a ver que hay aqui La verdad La verdad no Quisiera estar Explorando mucho En esta oscuridad Porque no veo Lo que es un carrizo Y me puede salir Algo por ahi Bueno Por lo que veo Sigue la luz Bueno aqui parece que no hay nada Más nada interesante Asi que Lo mejor que podemos hacer es Seguir la luz Sigamos la luz Ah Pobre de mis manos Ay Ramon Ay Manuela Tenia que hacer pieza científico loco ese En serio Ni me acordaba de las manos Oye para allá no hay nada Solo una pared Asi que supongo que es para aca Para la derecha Bueno aparentemente creo que ahora estamos en el techo Ahora somos Una especie de Spiderman Espera Que es eso Ah una bombona Te juro que pensé que era Alguna 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 variante Alguna paciente Pero solo una bombona Bueno aqui estamos de Spiderman o de O practicando parkour No se cualquiera de las dos Faltando por los techos Ahora donde Ah ya vi Esto esta cochinamente oscuro todo Ok bueno vamos a saltar Espero no caerme Vamos A una La doy a las tres Ahora Ok para allá Ahora no tengo que saltar para aquel lado Y ya la batería se nos esta Estando Para ver Ya no hay No hay Si Pero no hay Que que No hay No hay que Que Y ya Mare se está empezando a suspirar, no me gusta cuando suspiro porque cuando suspiro es que nos va a salir algo Ok, me imagino que sigue la luz de nuevo Bueno, creo que nos toca saltar de aquí para allá Y ya nos vamos sin batería Que bendición Bueno, aparentemente aquí abajo no hay nada, creo que bueno, tenemos que saltar al suelo y después... Ok, creo que esa fue mala idea Hola amigo, Olis, ¿cómo estás? Yo solo pasaba a mano por aquí, no hay nada en esta puerta, menos mal Porque sufro microinfarto para poder abrir una puerta Así que si no abre, mejor para mí Bueno, nada de baterías aún Así que subamos por aquí Ok, ahora hacia dónde, ya, ¿dónde es que estaba el hueco? ¿Dónde? Ok, ahora no puedo saltar Ah, ya A ver Nada por aquí Con cuidadito Ok, hay una luz ahí Ah, creo... Aparentemente creo que solo es un bombillo O sea, tengo que salir No te preocupes amigo, no es el único que quiere salir Yo también quiero salir de este basurero Puerta cerrada Puerta cerrada Sí, efectivamente es un... Una lámpara Es muy bello Polis Polis Puedo ver sus fantasmas Oye, pero qué bello eres Qué guapo Y no, no te preocupes Yo también vi... Ese fantasma Sí, creo que es a que te refieres A ver, hola ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Ok, hay muchos locos aquí A ver... Nada por aquí Puerta cerrada Vamos a ver si hay baterías por aquí Nada Por un cadáver Vamos hacia el otro lado A ver ahora qué hay Sangra... Sangra para mí Ah, ya vi el loco Espero que no nos haga nada Ay, batería, batería Al fin, al fin, batería Qué tanto andaba buscando Hola ¿Cómo estás, amigo? Definitivamente Odio Esta parte del juego O sea, odio la parte Donde solo hay Oscuridad Bueno, aunque Puedo decir que No, las baterías No me acabaron Puedo decir que Las hace Bastante interesantes O así decirlo Ay, no No hay nada Hacia arriba No podemos saltar aquí Ahora me pregunta Dónde Bueno, que tenemos que ir Aislada, pues Me tranqué A ver Tenemos los locos estos aquí No podemos bajar por aquí Tiene cadena De toda Esta cuerda De la cadena Ay, Dios mío Quiero miss now, please Aquí fue donde Subimos en arte Donde agarramos Las baterías Podemos entrar Por esa puerta ¿Qué es de ahí? Bloque de prisión Creo Si mi Decima inglés No se equivoca Bueno, ¿Y qué está Haciendo ese loco Es Mejor ni pregunto Ay Jodió cuando Me tranco Bueno ¿Quién Quién va a querer Trancarse en un juego? Literal Por favor Please Queremos salir de aquí Quiero salir de aquí Hola Por favor Please Bueno Vamos ahí Hacia atrás Esta también Ya encadenada No podemos salir Por aquí tampoco Esta también Está sellada Vamos a regresarnos Por aquí Donde vinimos A ver si No sé Si hay otra Otra entrada Otro hueco No sé Esa puerta Para ver También Tiene cadena Aquí no hay nada Ay Diosito Ok What Ese grito De mar Eso no me convenció Mucho Bueno Vamos a regresarnos Y vemos que por aquí Tampoco es De nuevo Las baterías O sea Voy a gastar Todas las baterías Aquí Porque no se van De carrizo Bueno Que más nos queda Recargarlas De nuevo Pero o sea Ya llevo como Dos o tres Baterías perdidas Aquí En vano Porque No No he progresado Nada Bueno Subamos De nuevo Y demos Una vuelta Por aquí Alol Ya va Ya va Con razón Aquí estamos Aquí es que Ok bueno Ya al fin Progresamos Coñchale Hay algo por aquí Me lo dice mi instinto De que Pokémon Se están pasando Suspirar Bueno Sigamos la luz Si algo ha prendido Escuchen Las cadenas ¿Dónde está? Ese gold ¿Dónde está? Corramos Ah A la mierda No No Corre No Sube 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 No Sube No 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 Puedo decir algo Este Bueno Obviamente Que Bueno Eh Es un juego No 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 Existe una lógica Como tal En el sentido De que Ese gold Aparece en todas las colchinas partes primero en la alcantarilla y yo me explico como la alcantarilla salió tan rápido a la cocina y de la cocina salió tan rápido ahora al patio o sea, biche lógica, red barrier pero bueno, como dije es un juego y eso es igual que las películas ahí está vamos poquito a poquito sabe suavecito pasito a pasito ok, bueno, corramos yolo están por todas faltas y me asusto pensé que algo es lo que no había visto ok, bueno, subamos rápido antes que no vean, ay, 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 ay sube sube por suerte, subimos rápido de nuevo no toca hasta de spiderman jugar con el parkour vamos rápido, rápido please, please vale, si se preguntan por qué tanto estoy volteando a mi izquierda ouch, ok, esto fue muy mala idea bueno, si volteo a mi izquierda es asegurándome de que mi teléfono esté grabando yo utilizo mi teléfono para grabar este tipo de cosas y me ha pasado ya varias veces como sabrán que no me doy cuenta y el teléfono se le paga la grabación entonces volteo acá al rato para asegurarme de que no se me detenga y de nuevo estamos subiendo con batería ahora aquí no sé dónde carrizo es no hay luz para seguir bueno, vamos ahí donde el instinto me lleve bueno, esto parecía, no sé como una especie de una especie de plaza a la ñelda vamos a pararnos o sea, no sé por qué con chale ya van creo que cuatro baterías no me recuerdo aquí, aquí tampoco ven y de nuevo estoy perdida a ver, aquí no hay que subir ay, Dios mío estoy perdida en un manicón aunque yo sé que canto horrible pero que ladilla allá, pero vamos a a por aquí a ver vamos a por aquí vamos a por allá sigue la luz sigue la luz ahí está la luz bueno, podemos a ver no corre, corre, corre yola no mi Diosita me lo que que corró hacia el vámonos agachita, agachita rápido, 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 rápido rápido ¡escapé! eso fue raro o sea escapé al mismo tiempo me agarró o sea what the fuck y lord o sea ok que broma de loco o sea en teoría me agarró el gold pero pase salí lesa please jaja ahora vamos a ver bueno por lo menos aquí vemos que hay un poquito más de luz que en las partes anteriores bueno de grabación ya llevamos creo que 15 casi hasta 6 minutos el gold parece que ya se fue no está por ahí y bueno como estaba diciendo antes ficha lógica de red bar porque y bueno justamente lo que estaba mencionando antes el teléfono paró la grabación pero bueno no importa porque ya pienso cortar el video así que no la pienso reanudar bueno como decía picha lógica de red bar es que el gold 2 salió o sea estaba de un lado y apareció rápidamente en otro pero bueno como dije son cosas de juego sino no tendría un pinche sentido bueno chicos les recuerdo que no tengo internet en mi casa así que por ende por eso casi no me he dedicado a subir videos ni gameplay ni nada por el estilo sino por los videos relleno así que bueno pero con respecto a hola voy a tratar en lo posible a ver si puedo subir partes bastante reducidas yo comenté antes de subir ya saben más de 20 minutos pero ahora bueno voy a subir menos tiempo para que el video pese lo menos posible así que bueno chicos sin más nada que decir nos vemos en una próxima bye 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 Gracias.